Filtran la atleta eliminada de mañana viernes en Hexatlón México. Esta semana la eliminación dentro de Hexatlón México pondrá en peligro a las mujeres de ambos equipos, y los spoilers ya filtraron que para contendientes será una semana bastante exitosa, pues ellos ganarán la serie por la supervivencia enviando a tres mujeres rojas al duelo de eliminación de este viernes. Famosos deberán tomar una fuerte decisión, sabiendo que sí o sí perderán a una de sus participantes esta semana. Siendo una de las atletas que menos encajó desde su llegada al equipo rojo, en esta semana la participante eliminada será Mayran, quien tendrá que abandonar Hexatlón México con un pésimo sabor de boca, alegrando incluso a varios de sus compañeros al ser un peso negativo en el equipo, por lo que podríamos ver una despedida un tanto complicada para todos. Mayran tuvo varias peleas con su equipo durante su paso por Hexatlón, demostrando la pésima relación que existía en Famosos. Lamentablemente en el caso de Mayran, la atleta no podrá demostrar sus habilidades en el resto de la competencia, teniendo que salir de la peor manera tras semanas intentando poder llevar una mejor relación con el equipo rojo.